¿Estás preparado para entrar a la habitación? Si has venido aquí es porque quieres relajarte. ¿O quieres dormir? Bien, solo un requisito antes de que puedas acceder a esta habitación específicamente para relajarte. Hay una norma universal que se aplica en cada uno de los que queréis disfrutar de los privilegios de esta habitación. Solo un requisito. Bien, el requisito es que todos tus problemas los tienes que dejar fuera de esta habitación. La habitación es el único requisito para acceder a ella. Así que bien, si te ves capacitado o capacitada para hacerlo, eres, eres y serás bienvenido o bienvenida a esta habitación. No existen problemas de ningún tipo abstractos o materiales físicos o psíquicos, como lo quieras llamar. Así que, así que, deja los problemas, las preocupaciones fuera de este cuarto, fuera de esta habitación. Bien, iris, ponte a relajarte o a dormir, eso lo dejo ya, a tu elección. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda. Bueno, vamos a relajarnos un poco, que creo que lo merecemos. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que se nos presiona demasiado, y todos y todas. Necesitamos este momento en el que venimos a la habitación a relajarnos. El problema es que muchos de vosotros pasáis por alto el venir a relajaros. Y creo que es algo tan necesario el dedicarse un ratito al día, como cualquier otra cosa. Lo veo muy necesario el hecho de coger 20, 30, 40 minutos, 50, una hora, y únicamente dedicar ese tiempo a relajarnos, no pensar en nada, estar únicamente tranquilos. Pues bien, como yo sé que muchos de vosotros no lo hacéis, hoy y ahora es el momento, es el momento. Porque te lo mereces, aquí nadie te juzga, nadie, aquí estoy, para ayudarte a relajarte. Y tienes que querer relajarte para poder empezar a hacerlo. Libérate de toda la tensión que has tenido hoy, ya sea por estudios, trabajo, obligaciones de cualquier tipo. Ahora expulsa toda esa tensión de tu cuerpo. Una forma muy fácil de relajarse e ir empezando a liberar tensiones es cogiendo aire muy hondo y expulsándolo por tu boca, lo coges por la nariz, lo echas por la boca. Es muy importante que lleves un ritmo continuo, no que empieces a coger el aire de una manera y lo expulses de otra, que vas a empezar a notar los efectos de la relajación. No quiero que pienses en nada. Como bien te dije, los problemas han quedado fuera. Lo que sí quiero que te centres es en relajarte. Mantén ese ritmo, mantén ese ritmo de respiración. Contrólalo. Y tanto si estás sentado como tumbado, empieza a dejar que los músculos caigan sobre sí mismos. Deja que tu cuerpo pese mucho, 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 mucho. Tiene que pesar, tiene que relajarse, porque estoy seguro de que ha estado sometido a bastante presión. No solo tu cabeza, sino también tu cuerpo. Así que deja que tu cuerpo, tus músculos caigan sobre sí mismos y vayan relajándose. Porque una manera muy buena es imaginar, creo que alguna vez lo he dicho, pero como si tuvieses una luz, dijéramos. Y que esa luz entra primero, entra primero por tu cabeza y que desde tu cabeza va recorriendo todo tu cuerpo. Digamos que esta luz, podéis imaginar que por donde va pasando, va relajando dicha zona. Entonces, como sería lógico, empieza por la cabeza, desciende por tu cara hasta llegar a tu cuello. Y es cuestión de que vayas notando como todos tus músculos faciales se van relajando al igual que tu cuello. Deja que se relaje, deja que pese. Esa pesadez no es nada negativo, al contrario, es una pesadez positiva, de relajación, de despreocupación. Deja que esta sensación vaya recorriendo tus hombros también y de igual manera deja que empiecen a pesar, a relajarse. Y ahora es cuestión de que tú vayas controlando esa sensación, que te he sabido guiar a ella y deja que vaya recorriendo tu cuerpo, que siga descendiendo. Descendiendo y lentamente desde tus hombros que llegue a la punta de tus pies, pero muy lentamente. Tienes que sentirlo como a medida que va descendiendo te va relajando todas esas partes, músculos, todo. No te olvides de la respiración, es muy importante. Con estas dos cosas ya hemos ganado bastante terreno. Que no importa cuánta presión tengas encima, porque al final, siempre después de la tormenta, viene la calma. Y puede parecer una frase estereotipada, pero no lo es. Acuérdate bien de esa frase, que después de la tormenta siempre viene la calma. La cosa es que cuando estamos envueltos en alguna situación que nos produce estrés, que nos produce malestar, mucha presión, no vemos las cosas con claridad, no podemos analizar cómo lo haríamos en otra situación. Cuántas veces nos han contado un problema y rápidamente hemos visto una vía, una solución para ello. Y sin embargo, el mismo problema nos ocurre. Y no sabemos cómo reaccionar o reaccionamos como no debemos. Entonces, cuando vivimos las cosas en primera persona, siempre lo vivimos peor de lo que realmente es. Entonces es muy importante siempre, cuando algo nos preocupe, cuando algo nos agobie, esté pudiendo con nosotros. Simplemente hay que extrapolarlo un poco, hay que verlo desde fuera. Imagínate esa misma situación que te agobie en una tercera persona, en un amigo. Y qué solución le darías, o qué es lo peor que puede pasar. Porque pongo el ejemplo de mucha gente que, por ejemplo, tiene exámenes o no ve la luz al final del túnel. Es decir, pues que lo ven demasiado excesivo, no se sienten preparados. Y realmente, el 95-90% de toda esa gente que dice que no puede al final acaba pudiendo. Y es por eso mismo tendemos a pecar de ser muy negativos, muy catastrofistas. Tenemos que empezar a confiar más en nuestras posibilidades. Y empezar a practicar más, ya no digo el positivismo, porque a lo mejor lo podéis ver como una posición que no sea realista. Pero, al menos, pues el realismo, el pensar un poquito las cosas con la cabeza fría. Y ya no hablo solo de gente estudiante, hablo de trabajos. Mucha gente se siente agobiada en el trabajo. Bueno, déjame decirte que tienes uno. Probablemente sería peor si no lo tuvieras, ¿verdad? Siempre hay que intentar ver el lado bueno de las cosas. Y aunque tengas un jefe que no te agrada, o cierta gente, piensa que tú no estás ahí para verles a ellos. Para verles a ellos. Tú estás ahí para hacer lo tuyo y ya está. No dejes que ciertas situaciones puedan contigo. Y una manera muy buena es con este tipo de relajaciones. Ya que dirás, bueno, esto no me va a solucionar nada. Puedes estar equivocándote porque el hecho de saber llevar las cosas bien, de filtrar ciertas cosas, ciertas críticas, también depende mucho de tu estado de ánimo diario. Y va a tener que ver en lo que tú día a día vayas guardando o no. Quiero decir con esto que si tú todos los días tienes un rato para ti, en el que dejas tus problemas a un lado, te relajas, te sientes bien contigo mismo, el día siguiente vas a estar preparado para todo lo que pueda venir. Y lo que venga lo administrarás mucho mejor que si no hubieras tenido ese momento para ti. Piénsalo. Tiene sentido, ¿no? Bueno, entonces creo que empiezas a entender la importancia de tener un ratito para meditar, relajarte como lo quieras llamar. Y bueno, puedes decir que no sabes cómo hacerlo, pero ahora tienes esta habitación para relajarte conmigo. Ya no hay excusa. Y estoy seguro que esos 15, 20, 25, 30 minutos los tienes, los puedes sacar para ti y deberías. Los mereces, de verdad. Lo cierto es que no somos conscientes del poder que tiene nuestra mente, pero hay que cuidarla más porque es la que nos va a ayudar a sobreponernos a todos esos estreses diarios. Simplemente céntrate en mi voz y escucha lo que digo. Es la única tarea que tienes aquí, centrarte en mi voz y escuchar lo que digo. Que ya te sientes mejor. La verdad que yo llevo tiempo haciéndolo. Tengo mi rato para mí, para relajarme, para estar en la habitación. Y la verdad que administro mucho mejor las cosas ahora. También opino que de vez en cuando, cuando se puede, está bien desconectar un poco de todo. Por ejemplo, yo cuando tengo la oportunidad, voy a la montaña, al bosque, sitios fuera de toda esa presión, presión social, de esa esclavitud tecnológica, digamos. Esas cadenas también pesan. Cuando yo era pequeño, por ejemplo, recuerdo que la gente iba mucho más a este tipo de sitios, montaña, bosque. Veías muchos más niños en la calle jugando, pues, lo típico, canicas, peonza. Hoy por hoy esas cosas yo creo que se están perdiendo. Y también es en parte la tecnología. Que no lo critico. Los tiempos cambian, las necesidades, las... todo. Pero creo que todos cuando estamos en contacto con la naturaleza, sentimos una parte nuestra más viva. Una parte que no florece cuando estamos inmersos en la metropolita, en una ciudad. Nos hace falta también estar en contacto con la naturaleza de vez en cuando y evadirnos de la rutina. Habrá gente que diga que no le gusta la montaña o el bosque. Bueno, no necesariamente tiene que ser tu manera de evadirte esa. Siempre está el cambiar de aires, pero mi consejo es que de vez en cuando lo hagas siempre abre muchísimo la mente el conocer otros sitios, otros lugares. Ya no hablo de viajar a gran escala a otro país. Hablo dentro del tuyo propio. Aquí, por ejemplo, en mi país, en España, hay diferencias culturales, digamos, de una punta a otra del país. Entonces, quizá no sean tampoco muy, 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 muy notorias, pero sí, sí se nota, se nota. Y es un poco también a lo que me refiero. Porque a lo mejor tu situación no te permite hacer un viaje grande. Pero si tienes la posibilidad de un fin de semana coger el coche, coger transporte e irte, conocer algún sitio que no conocías, verlo, visitarlo, te aseguro que es bastante, te aseguro que será bastante enriquecedor para ti. Y es ese tipo de cosas a las que me refiero, es salir de la rutina diaria, el expandirnos un poco, el abrir un poco nuestra mente y conocer otras cosas. Yo tengo la creencia de que estar siempre en el mismo punto es estancarse, ya que solo vamos a vivir una vez. Y lo que suma en esta vida son las experiencias. Te voy a dejar a ir relajándote y que ya, pues, o sigas durmiendo o te levantes cuando consideres necesario. Yo me voy a ir. Y realmente espero que este vídeo te haya gustado y te haya ayudado. Si es así, si es así, házmelo saber. Tanto si te ha gustado como si te ha ayudado. A lo mejor he dicho cosas que ya sabías, pero bueno, si te ha gustado también quiero saberlo. Y si queréis que haga más vídeos así, pues, ya sabéis, yo siempre he encantado de ayudar a relajaros y a daros consejos. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis muy buen día, muy buena noche, muy buena tarde. Nos vemos. ¡Gracias!